¿Cómo hacer un buen puré de papas? Por Van Kams Para preparar un buen puré de papas, necesitas pelar las papas. Cortarlas en pequeños trozos de 1 o 2 centímetros de ancho. En una olla pon agua. Y cuando esté hirviendo, sumerge las papas y déjalas cocinar hasta que estén muy blandas. Las retiras del agua y comienzas a triturarlas hasta formar un rico puré. Agrega sal, pimienta y 2 cucharadas de crema de leche y lo revuelves muy bien. Así tendrás un rico puré para acompañar tus comidas.